Ana Rosa Quintana lanza un mordaz dardo a Susana Griso y espejo público. Ana Rosa Quintana envía una indirecta al programa de Susana Griso, tras las explicaciones del Margallo por su siesta en el Parlamento Europeo. El exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asistido este miércoles a su puesto de trabajo en el programa de Ana Rosa, donde habitualmente colabora. Margallo fue noticia hace unos días tras ser pillado por las cámaras mientras se quedaba dormido en plena sesión del Parlamento Europeo. No hemos hablado de sus siestas, bromeaba Ana Rosa, poco antes de terminar la tertulia política. El exministro y eurodiputado ha intentado justificarse. Solo fueron 20 segundos. Además, había empezado el día en espejo público. Luego tuve el Comité Europeo, vuelo a Bruselas, había dormido solo 4 horas, explicaba Margallo. La presentadora le ha respondido, ¿sabe por qué le pasa eso? Por ir donde no debe. Ante esta declaración, el político preguntaba, entre risas, ¿por ir al pleno o por ir a espejo público? No, hombre, contestaba Ana Rosa mientras el programa se iba a publicidad. Una puya en toda regla al programa de la competencia. Susana Griso compite junto a Ana Rosa Quintana por ser la reina de las mañanas. Y aunque ellas siempre han negado cualquier tipo de competencia, la guerra por hacerse con el liderazgo en las mañanas siempre está ahí. Pues bien, esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.